¿Pedirás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y tú qué pedirás? Yo te pediré... ¿Cuál es el buen rumbo? ¿Cuál es el buen rumbo? Es de máscate esta. No, ha salido mi papelito. ¿Le pusiste ahí un puntito para nosotros? ¿Qué pedirás? Yo pediré... Una vez más... Kilómetros. Voy a bailar kilómetros de cielo. ¡Ya bailaron! ¿Qué puso esa? ¿Dos puntos? ¿Qué puso kilómetros? Yo. Bueno, les vamos a dar chance. Pone la de cielo por el calo, se le hace kilómetros por la... Si la adivinan y hacen dos puntos, le damos chance de meterlos de Belinda. Sí. Amiga, amiga, amiga. Es de que se robaron. ¡Chingale! ¡Amiga, amiga! ¡Suscríbete a nuestros coagos! ¡Eh! La siguiente ronda, siguiente ronda. Otra veinte, ya no nos ganas. Sí, la ronda. La siguiente ronda, si yo la otra vez. No, ya me tengo que ir, ya son las 10. Ay, ¿qué? Quedamos muchos. ¡Prenta y la ronda! Ah, bueno. No, ya. Son dos ronda, es lo justo. Esto fue bien padre porque pensé que se iban a saber las mías. Ay, Betty, cada cosa que pones. Yo no te la voy a poner cosas reales, ¿eh? No, por favor. Yo creo que me dio una risa, me ponía sin verla. Yo sabía que me voy a poner. ¡No, mira! A ver, tienes posibilidad. Ay, qué bien, tío. Si penetra, penetra con letras que cambian el sistema. Son menos de letras que te quedan más reales. Yo, 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 yo.